Venga, vamos, vamos, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, pa, 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 un, dos, tres, no, no, aquí hay truco, ahí ¡Ahhh! ¡Ehhh! ¡Pues no! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy muy disfrazado de... ¿De qué voy disfrazado? A ver, espérate De persona, eh, hortera que está de vacaciones y se compra unas gafas así de colores y camiseta de tirante Esto, aquí está el truco, tienes que poner muchas pulseras y un reloj, de color, tocan toso, mierda, esto ha salido Y botella en manos, si no tienes una botella en manos, no te lo estás pasando bien Tienes que tener botella en manos, gafas en la cabeza, muchas pulseras y música de fondo O sea, que no es ahí la música, sino música en general de fondo ¡Ja, ja, ja! Mira, os voy a contar lo gracioso Subí un vídeo de juegos raros, eso es que mientras se carga esto, ¿vale? No es mentira, no se está cargando nada, es que quiero contar mi vida Subí el primer vídeo de juegos raros, me lo desmonetizaron Subí el segundo vídeo de juegos raros en plan provocando y diciendo Ah, sí, ¿tú me vas a desmonetizar a mí? En todo caso, me desmonetizo yo a mí mismo Y puse bragas haciendo el masaje a Dorra la Exploradora Violencia entre mujeres pegándose Y no me lo desmonetizaron Espérate, ¿ha quedado claro? ¡No me lo desmonetizaron! Y el otro aparece, una persona adulta, adulta, gimiendo Y me lo desmonetizan Yo no entiendo nada, la verdad Venidos a... es que echaba de menos contar mi vida A partir de ahora voy a contar mi vida, ¿por qué? Porque puedo Venidos a los juegos más raros de internet, hashtag 3 Eh, este se llama... no sé cómo se llama Bueno, da igual, ¿vale? Ahora sí, si te lo subes más Eres como más surfer, ¿no? ¡Uh! ¡Esto es suave que te gusta la fiesta! ¡Sí, te gusta la fiesta! ¡Fiesta! 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 Espérate Este juego se llama Crazy Hankover Que es... Hankover es resaca, ¿vale? Una resaca de... de locura Vaya resacote, ¿vale? Me estoy viendo piernas Hombres Velas Crema A ver, ¿qué me espera con este juego? ¡Venga, va! Necesita ir fuera No se puede mover Oye, estás atado a alguien, ¿eh? Ah, por eso no se puede mover Porque estás atado a alguien Yo no digo nada Pero acaban de tener una orgía Pero una orgía en plan Con un troll Tres pies de troll Mujer O lo que parece una mujer ¡Ah! ¡Ah! Ya sé qué tipo de juego es Vale La llave, sí Quítate las esposas O sea, metes a alguien ¡Por el culo! ¡Ah! Te la tienes que coger Con su inventario Oye, demasiado bien hecho Está este juego, ¿eh? No voy a tocar eso Gross ¿El qué? ¿Un brazo? ¿O un pie? ¡Ah, no! Que no quiere tocar el pie de troll Esta chica me está bloqueando A ver La resaca mal Porque no te está bloqueando La chica, la verdad Está durmiendo ahí La cuenta final de Justin Sí, se ve un Justin muy del 2018, ¿eh? No, yo tengo que ir fuera Pero coge... Coge todo Me va a escupir Me va a dar Me va... ¡Ah! No voy a explicar eso Para que no me desmonetice en el vídeo Pero creo que eso es una broma Sexual Consexual ¡Consexual! No sé qué he cogido ¿Qué está pasando? Oye, esto es muy elaborado ¿Qué se supone que tengo que hacer ahora? No, deja de repetir Por favor, deja de repetir la misma frase ¿Ya está? ¿Ya? ¿Habéis terminado de repetir la misma frase? ¿Sí? Vale, gracias ¿Y qué quieres que haga? Coge papel y ponlo encima O da un salto Yo qué sé ¿No puedes saltar? ¡Hala, que te jodan! Siguiente juego Siguiente juego Dokotonaku Creo que se llama así, ¿vale? Ahora ya estoy viendo tetas ¿Por qué? ¿Japonés? ¿Es por qué? Un 57% de valoración Algo pinta mal, ¿eh? ¿Dónde hay que darle? ¿Aquí? No, aquí No, aquí No, aquí No, aquí Eh... Star Espacio Star Espacio Me estoy estresando Ah, primero hay que guardarlo Vale, ya lo he guardado ¿Y ahora qué? Exit Star Game, ¿no? ¡Maravilloso! 10 de 10 del juego Alimenta la cabeza Sin música de fondo Espera, que se me caen los surfers Eh... Ten, ponte el ojo Se te ha caído, niño Ten, ponte el ojo Está llorando Es un tío sensible Al final del día ¿Qué quieres que haga? ¿Hay un screamer Al final de todo esto? ¿Hay un screamer? Alguien me va a gritar A ver, si le quitas la de eso Pues le vas quitando nariz Ah, esa nariz Es más grande Esta es más grande todavía ¡Ah! Muy bien, muy bien Una hélice ahora Ahora, ¿qué es eso? Un volcán, un pene Un pene, seguramente ¿Y ahora qué? Ahora chupa las bolas, ¿no? Ten, las bolas Y ahora come ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? Ten, cógela ¿La coges o no? A ver, ten, ya te la doy yo Porque pareces un poco tondo ahora, ¿eh? Ha vuelto a empezar Está sufriendo mucho, ¿eh? Se está poniendo un poco Un poco dark emo Este juego ¿Qué cojones acabo de jugar? ¡Te juego! A ver si alguien me ha escrito por WhatsApp No, nadie me ha escrito por WhatsApp Pues nadie me quiere He visto dólares, ¿vale? Y he dicho ¡Ey! Este es mi juego Lo que pasa es que estoy en la guillotina también ¡Ey! Esto requiere ¡Uh! De ponerme en modo táctico Espérate Me pongo en modo táctico Ya estoy en modo táctico ¿Vale? Espérate Estoy llegando Ahora sí Ah, piba la fiesta Si pulsas, lo agarras, ¿vale? Vale, hay que coger el dinero Antes de que te pegue un viaje a la guillotina Muy fácil Pam Y me lo llevo ¿Eh? Vale, nivel 2 Ey Pam, pam Uf Me he puesto nervioso ahí, ¿eh? Va, va, va Uno soy Están las gafas, ¿no? Están las gafas Cuando te quita la gafas de la cabeza Es que la fiesta se ha terminado Pam, 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 pam No Muy regular ¡Ah! Me la jugó Pam, pam, pam Venga, vamos a por los 50 dólares ¡Uy! Casi me corta la uña ¡Uh! ¡Ahí le he metido la mano! ¡Ahí le he metido la mano! ¡Ahí le he metido la mano! ¡Ahí le he metido la puta! Concéntrate Oye, me duelen los abdominales Estoy haciendo demasiada fuerza, ¿eh? ¡No! He perdido el brazo derecho ¿Ah, puedo jugar con el izquierdo? Sí, tengo otro brazo Espérate, me pongo bien Necesito el elixir de los dioses Que me dé fuerzas Ahora tengo la otra mano, ¿eh? Porque tenemos dos manos, claro, vale Un, dos, tres, un, dos, tres Pam, pam, pam ¡Casi! ¡Me la puta! ¡Qué injusto ha sido! ¿Cómo he ganado tan injustamente? No, no, espérate Vamos a pensar, ¿vale? A ver, cálculos aritméticos Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres ¡Ah! Venga, vamos Vamos Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres Pam, 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 pam Un, dos, tres No, no Aquí hay truco Ahí ¡Ah! Me he quedado sin dos brazos Pero a cambio Hay que mirar al lado positivo siempre 688 dólares Menos impuestos Y autónomo Y la luz Y el agua Y el gas Y internet Y la comida Y ropa, claro Terminas debiendo dinero Cre, cre, creerme ¡Te juego! Esto es publicidad No sé cuando me estoy comiendo una publicidad O cuando es el juego ¡Lich! ¿Cómo se juega? Esto es importante siempre, ¿vale? Objetivo Juego de muchas letras Vamos a jugar mejor ¡Hey! ¡Hey! ¿Me se ha escapado el pie? Creo que me tengo que pegar el pie, ¿no? ¿Y qué? Se ha atacado Slow ¡Ah! Creo que tienes que dar muchas veces ¿No? A ver, espérate Para un pie ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Nuuuuh! Tú sabes quién soy yo, ¿eh? Con esta mierda He petado No entiendo el juego Vale, basura el juego, ¿no? Puta mierda el juego ¡Tiene que ver! ¡Te juego! ¡Eh! Me están timando Yo quería jugar a uno que se llama Pegar al culo de Elsa Porque apareció el culo de Elsa rojo Y yo quería pegarle en el culo Eh... Este, 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 este ¡Spank Elsa! ¡Bad! ¡Spank! ¡Ah! ¿Te gusta? Sí No, depende de la persona, ¿vale? Cada persona es un mundo diferente, la verdad Luego no puedes generalizar No, es que si haces esto está mal A ver, depende, desgraciado ¿Qué eres, tonto o qué? ¿Qué eres, Jesucristo? ¿Qué te crees que tienes la palabra de Dios? Estoy creyendo en Dios, claro Si no, ¿qué crees? En la palabra de los Twitch Si tiene 5.000 retweets Es que dice la verdad Todo el mundo viene Y pega al culo de Elsa Eh... Vamos a jugar, vamos Dale, dale Stargame Dale, Stargame, hostia Vamos a spank Elsa Pero porque ella quiere, ¿eh? Por la cara que tiene, imagino que quiere Oye, ¿por qué no hay sonidos? Imaginaos cuando le de la ocio sonará Pero ¿por qué no hay música? Sin música, esto va a quedar muy violento, ¿eh? Hostias ¡268 las ha llevado, hostia! Oye, ese grito ¿Ese grito? ¿Estáis pensando lo que yo? Sí Es muy desmonetizable ese grito Esta vez ha sido a 268 Venga, va Espérate, me voy a limpiar Porque si no voy a llenar el ratón de baba ¡206! Si casi me parto la clavícula girando el brazo Nada, no me gusta Vamos a cambiar de arma De objeto Zapatilla Espérate, me pongo un modo Un modo táctico A ver ¡Oh! Vamos para allá, ¿eh? Vaya, hostia Le he partido la pelvis ahí ¡620! Se nota que Que esto lo domino bien Se nota que ¡Siguiente objeto! Vale, vamos con la regla ¡Juelsa! ¿Estás preparada? No estás preparada por lo que te viene ahora Espérate El exil de los dioses ¡Vamos! ¡216! Pero con algo muy finito Que pica más ¡Uuuu! Le he partido dos costillas Van dos costillas menos para la pobre Elsa Se terminó Larry Cough ¡Larry Cough! No, ya no La correa Uno de los clásicos en el mundillo PDSM Yo lo sé porque lo dicen por ahí, ¿vale? No me jodas ¡673! ¡63! ¿Qué diga? Un 6 y un 3 Acabo de batir un récord Se te terminó las ganas de vivir Elsa Lo siento ¡No! 38 por hora Eh... Me ha fallado la mano, ¿vale? Me ha fallado las articulaciones ¡630! Estoy en mi mejor momento Y he dejado lo mejor para el final Que es... Por favor, necesito música Que vosotros estéis escuchando música Pero yo no la estoy escuchando, ¿vale? Está quedando un poco violento En mi cabeza está quedando un violento Y me gusta ¡No! Para Oye, esto queda un poco raro Pegarle con una espátula de estas De madera De... De cuchara, ¿eh? Pero bueno Lo siento Es lo que hay Elsa ¡630! Es que llora Es que cuando le pegas Llora, que es lo malo No tendría que llorar Esto no funciona así, ¿vale? Este mundillo no funciona así A menos que diga Tú sí lloras Te gusta más Y tú sí Entonces es como todo un mundo muy depravado Pero si los dos quieren Pues viva la vida, ¿no? Yo qué sé Eh... Me has dado pena Este va a ser flojo, ¿vale? Eh... Por eso estoy apartando las cosas De la mesa ¿Cómo que 521? Así casi parto el ratón Bueno a todos Espero que os haya gustado Y ha sido un buen Suscríbete si no lo estás Y dale a la campanita Si es que vale para algo Dicen que sí Los rumores dicen que... Eh... Yo me voy a ir Espero que os haya gustado Nos vemos en la parte 4 de... Eh... Eh... Los juegos más raros de internet Hashtag 4 ¡Adiós! ¡Suscríbete si no lo estás!